Vamos a tomarnos un recreo Apartar nuestros instintos más salvajes sin comernos Y contar la realidad que agrande este sentimiento Se vuelve inconmensurable, más puro y perfecto No puede esperar un día más El comienzo de esta historia es todo un hecho Quiero vivir en la gloria estando contigo Porque en realidad es un sueño bonito Ser cómplices ambos de esta locura Que apartan los miedos y dudas Quiero vivir a tu lado, cueste lo que cueste Ser tu arma, tu escudo y poder defenderte Y entre tantos sueños de vuelta me dieron Ganas de hacer el amor de nuevo Esta es la última vez Que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós Se nos adelantó Y con pedir perdón No logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te deshubicó Ya hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente a la mujer que amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño Que tuvimos Y ahora Tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con él hiciste todo Lo prohibido Me duele Sabes que nada fue verdad No te me acerques Nunca más Que yo iba a estimarte Que no me iba a quedar Que yo sería culpable Que tú ibas a llorar No es cierto No es cierto No es cierto No hay nada más difícil Que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo Cuando voy a morir Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Y tú Es fácil para te olvidar Nunca quise nada más Siempre fue muy tarde Me haces falta amor Explícame qué te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que te hace falta amor Es este amor es este amor Es este amor que no me da Porque me obligas a dejarte atrás Porque me obligas a sentir dolor Si lo único que te hace falta amor Es este amor es este amor Es este amor Y yo La rabia empieza a acumular Y yo El rollo no puede evitar Solo espero que al final El amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! Para toda la gente Parca República ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Papá! 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 A un triste sueño de tus ojos A un frío infierno de tu boca A 1000 colores de tu piel Estás A 1000 KM de mi alma quinientas noches de mi cama pero esta noche está sacada No hables, eso se queda solo un recuerdo Extrañaré todo tu incendio, tal destino que extrañarás Que se demore un poco más el sol y sigamos amándonos Viviendo en el intento, deseo un amor perfecto Que se demore un poco más el sol, que esta noche no somos dos Porque tú y yo lo sabemos, que somos el complemento Y yo bailando Como trocito de hielo me derrito entre tus dedos Es como esa primera vez que amanecí en tu cama Y que bueno el descartado del tanto de tus pies Quítate a mis sagas por acomodar el rocito de la mañana Eres quien ata mis pies al suelo y el español de mis consuelos Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera Voy a dejar que entreguen las sorderas Para escucharte nunca más decir diarios Porque tu ausencia me mata, ojitos de gana Sirena que enreina las horas del mar Igual que el asfalto pasa la ciudad Tu alineas mi vida y al punto más raro Tu ausencia me mata, ojitos de gana Un minuto se pierde y son años sin paz Solo tu sonrisa busca mi verano Te tengo entre manos, tu eres mi plan Mi guerra y mi paz Cuando te vayas Dejaré tu sombra colgada En mi ventana Y escribiré en el viento Tu última mirada Y guardaré En mi corazón Tu ternura Y tu sonrisa Es lo más lindo De ti mi amada Cuando te vayas No soñaré con cosas que me hagan mal Solo tendré mis sueños De amor Que es lo normal Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podría evitar Eso me pasa por quererte tanto Hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Y hoy voy de la risa al llanto Anda y dile a él que no volverás Que te sientes bien, te marecharás Que tu corazón encontró el amor de verdad De verdad Anda y dile a él que soy el ladrón De tus besos, de tu piel de color Mi bella mujer, dile que estoy enamorado Yo de ti Anda y dile a él que no volverás Que te sientes bien, te marecharás De tu corazón encontró el amor de verdad Anda y dile a él que se marchitó Tengo su jardín, su jardín de amor Y yo soy el sol, y yo soy el agua de tu cuerpo Anda y dile a él, él comprenderá Si un amor se va, otro volverá Es otro soy yo, el que cuida hoy de ti Yo no me atrevo a recordar No me atrevo a sonreír No me atrevo a ser feliz No me atrevo a ser feliz Pero yo, me he llegado a encabronar Siento que no tengo nada Y reviento porque sé Que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí Te mentiría si digo que En todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que Nunca sería tu soñador Porque muero al pensar Preguntas como hemos llegado A esta situación De odiarnos y de avanza Hacernos con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas por qué ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo Que nos parta en nos Hacernos con tanto rencor ¿Por qué? Hacernos con tanto rencor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gritas por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Culpable de quererte tanto rencor Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón De no saber cuál fue mi amor Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Oh, 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 oh Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando, solo Me aburro, el patio está vacío, brillan las estrellas Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando, me lastima Solo quiero que te vaya, solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes, solo fuera Vete de mi casa, suéltame las manos No soy más que un niño, con los pies descalzos Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando, solo Deseo que te quedes sola y que mueras De frío, que nadie te quiera y que busques alivio Y que solo encuentres tristeza y vacío en tu corazón Deseo que toda tu vida se caiga a pedazos Deseo que te ahogues en un mar de llantos Y pidas auxilio y que todos se burlen al ver tu dolor Deseo que usen tu cuerpo por simple placer Y que en ti desahoguen las ganas y no, no te vuelvan a ver Deseo que todas las dudas se adueñen de ti De veras que me encantaría que sufras el daño que me hiciste a mí Que te pudras en la soledad, que no exista un lugar donde vivas en paz Que te pisoteen, se burlen de ti, que no encuentres jamás a quien amar Eso es lo mejor que te puedo desear Que te haga pagar tu traición Caigas en la locura y pierdas la razón Y que te condenen mil años de cárcel por envenenarme el corazón Te deseo que sufras lo que hoy sufro yo Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca, tus labios me pierden Me gusta la manera que tú tienes de quererme Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas los minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Hoy gracias a la vida por cruzar de mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Hoy gracias a la vida por cruzar de mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Parabénal Sé valiente y cuéntale el secreto que esconde tu mirada Sé valiente y cuéntale el secreto que esconde tu mirada Pero no con el alma Sé valiente y háblale de tus sueños mojados y deseos Tienes esa tentación que te araña por dentro Dile que le tienes consideración Y para no lastimar su corazón Te aguantas las ganas De perderte conmigo en la habitación Y estallar de placer hasta olvidar Todo lo que nos separa Cuéntale Que me reservas tus caricias de regalo Que con él a la mitad te has quedado Que soy yo Que soy yo esa ilusión que el corazón te ha robado Cuéntale Que esta pasión ya te caló hasta los huesos Y que a pesar de que el amor no hemos hecho Tú ya tienes el jabón para lavarte mis besos Cuéntale Que si tu boca y mi boca se entregan en la batalla Prometo nunca rendirme si dejas que no me vayas Que si tus manos se vuelven la celda de un prisionero Pues cuando lleguen por mí al entregarme seré el primero Solo con un beso me salvaste la vida Y hoy existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones Esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Eso Con un temazo que te hace Vamos a brindar chino Para bailar El chino El santi Y que Y que Y que locura La oscuridad La oscuridad La oscuridad ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dices que fuiste buena amiga Que compartimos un destino Perdón Debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Vete no sé qué haces aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí No, no, no Y esto es La fórmula Simón Aguirre Ahora que me llamas para ver si ya no estás Ocupando mi alma entera Si te he podido olvidar Dándome una explicación de lo que te pasó De que el amor se te gastó Y no podías continuar Deseando un nuevo amor a mi vida Que vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Y que vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Dímelo Roddy Dale, 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 dale Simón Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es de ella quien lo susa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro va no llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión Toma Llorando no comienza a llamar Pero la rego al buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Amor Fer Pereira Con Jean Carlos Ja, ja Oh, yeah Recuerdo que al llegar Ni me miraste Fui solo uno más de cientos Y sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazó de ti Te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerto el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Hace más de una hora Cruzaste la puerta Después de una terrible discusión Fuiste llorando Me quedé llorando Con una pregunta en mi interior Desde hace algún tiempo Me pregunto y pienso ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Con este lindo y tierano amor ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Porque la llama se apagó Y si esto debía ser eterno ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Con este lindo y tierano amor ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Porque la llama se apagó Dime por qué se fue muriendo El amor A lo mejor te arrepientas Tal vez puedas darte cuenta De todo el daño que has causado No tienes perdón No tienes perdón Tus palabras fueron dueles Y todo lo que me duele Lastima tanto que me he quedado Morrido de amor Y yo estaba enamorado Y yo estaba enamorado Andarte con el nuevo ahora Un tinto y mi pesar te borran Y suiga tu fantasma en el sillón No tengas que no te da nada Ni ganas de soñar te alcanzan Resisto en pena este desamor Mueren todos los recuerdos Con vos Después de tantas cosas que viví en mi vida Llegaste tú y el mundo me cambiaste Ahora yo estaré Estés donde estés Decir que te amo ya me queda chico El tiempo a tu lado ya es infinito Cada espacio en mí es para ti La piedra es el camino Me hicieron fuerte Hoy te tengo aquí Todo es diferente No te soltaré No te soltaré Y llegaste antes Con tantas ganas de quedarte El reloj se adelantó Porque tu amor era muy grande Y hoy sobran los detalles Mil palabras y los planes Mi guerrero ya llegó Llevando magia a todas partes No puedo imaginarme Ya la vida sin pensarte Hoy por ti mi corazón Al máximo late Cuando quieras donde sea A tu lado estaré Cuando quieras donde sea Yo estaré Para vos hijo Te amo ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién iba a creer Con esa carita que tienes? Que veneno escondes Inyectando tus placeres Lo malo que uno hace en la vida Siempre se paga Pagarás lo que me has hecho Tú no vales nada ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Tú eres un problema Eres un problema Eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más en mi camino No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañé No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañé Escucha Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me saltan dudas De si te quiero Eres tan fría Como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan estímelo El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques Que me dan de celos Y yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya está encendida Con lo que me cuesta Querer solo a rabios Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste De una lista Que está en tu tejado Tocando pa'l ingles Siempre desafinado Hace rato ¿Qué nos pasa? Que no hay electricidad Se apagaron Las tarolas Y el farol De este lugar Abiosito de papel Que se mojó No vuela más Y ya no queda viento Ya no queda Ni un pequeño movimiento Que nos haga levantar Algo del suelo Que nos descongelará Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer Mi vida Aún sabiendo Que lo nuestro No podía ser Esa situación De verte tanto A escondidas No puedes seguir Me dañé sin querer Mi vida Y hoy te marchas A mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Querida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo Y no te vayas Sin saber Cuánto Te amo Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo Tan solo quiero ser En las cuatro patas De tu cama Tu perro Todas las noches Tu tregua Cada mañana Quiero ser Tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enanitos Quiero ser La escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser Tu incertidumbre Y sobre todo Tu certeza Amor Amor Si Soy del chulo Y quiero pura Contigo Contigo viví La más bonita De las historias De amor Bellos momentos Que vivimos Tú y yo Todo era hermoso Pero pronto Se rompió Y quisiera ir Donde la luna Se pintara Con el mar Donde mi sueño Se me hiciera realidad Quiero dormir Y no volverme A despertar Y si no la tengo Duermo de noche Llorando Me despierto Vivo la vida Pero no la estoy viviendo Sueño con ella Y se convierte En un mal sueño Y si no la tengo Duermo de noche Llorando Me despierto Vivo la vida Pero no la estoy viviendo Sueño con ella Y se convierte en un mal sueño Sueño el chulo Y que locura Intento ser romántico Y hablar de amor Sé que no hay manera Que mi chat es loco Te siento por voz Algo un tanto diferente Sé que a mi manera Solo tú lo entiendes Escuchar es genial Y tienes buen humor Eso puedo decir Jugar, conversar Con estilo Y sin prisa Te quiero a mí Cuando estás muy lejos Mi mente despierta Comienzo a pensar De que linda manera Siento que me extrañas Te quiero encontrar Duerme conmigo Duerme conmigo Ven Y no te quiero a mí No te quiero a mí No te quiero a mí Música Se conoció con un muchacho en una salida de barrio Entre tragos se buscaron, pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades y un borracho Y empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por él de lágrimas soltaba litros, litros y litros Escucha lo que voy a decirte Hace tiempo que acabamos lo nuestro Y si piensas que por ti sigo triste Te equivocas, soy muy feliz de nuevo Yo he encontrado a la persona perfecta Que borró mis lágrimas y te olvido Y si juntos aquí estamos de vuelta Es que en todo lo que he dicho he mentido Porque no te quiero olvidar, no me quiero alejar de vos De vos, de vos, porque tú eres para mí como soy Y mi mejor canción La gente me pregunta qué pasó contigo Porque me ve tan solo y ya no estás conmigo Y no tengo respuesta para contestarles Porque yo he sido el tonto aquel que te ha perdido La gente me pregunta qué pasó contigo Y vamos de la mano, éramos tan unidos Y no tengo respuesta para contestarles Porque yo he sido el tonto El tonto que te ha perdido El tonto que te ha perdido El tonto que te ha perdido